hola a todos vamos a instalar temas para escritorio en ubuntu 8.10 bien en esta página genome-look.org suele haber un montón de escritorio y de todo le damos a gtk2 que es los los temas y el voy a elegir un tema que es muy completo tiene varios archivos comprimidos este liberty bien el tema está aquí abajo para bajarlo vemos que también al leer las instrucciones el wallpaper estará aquí en esta página los iconos aquí el cairo clock el reloj también está aquí y lo queremos instalar y las fuentes están aquí vamos a bajar nada más que los iconos y el tema lo otro es igual para todo bajamos el tema y lo guardamos le damos a aceptar yo ya lo tengo instalado bien ahora vamos a bajar los iconos copiamos la dirección y la pegamos y lo tenemos aquí los iconos ya de aquí lo bajamos aquí nos redirigirá a una a otra página web para bajarnos lo lo volvemos a dar a bajar y le damos a aceptar y lo bajamos en el escritorio mejor lo bajáis todo en el escritorio bien una vez ya he hecho pues vemos que tenemos los dos aquí paquetes el tal punto gz que este es el tema tirándolo aquí a la ventana preferencia apariencia de tirándolo aquí se instalará pero algunos fallan porque tienen dentro los iconos las fuentes y no son auto instalables y entonces los de manera más fácil es la siguiente descomprimimos o sea extraer aquí pero tenemos aquí lo abrimos para ver lo que tiene veamos que tiene el gtk y el metacitix y esto es lo que debe de tener si tuviera aquí los iconos o lo que fuera deberíamos sacarlos afuera todo y dejar solamente esto de acuerdo y ahora el hidrooxigén este es un punto zip o sea que si no tenéis instalado el el descompresor zip no podréis descomprimirlo para ello vamos a aplicaciones accesorios terminal para instalar esto vamos le damos a sudo actitud de instalar p 7 que es el para los puntos zip y para el rar espacio rar y también ponemos espacio un rar le damos al enter ponemos nuestro nuestra contraseña y se instalarán uso actitud de también se puede usar al guión gas pero actitud de mejor porque la hora de desinstalar se puede decir para también todas las dependencias librerías que ha instalado con el signat y también sólo es como la acción gas solamente desinstalar el programa entonces lo mejor ya digo es la actitud bien una vez instalado ya podemos descomprimirlo le damos aquí a extraer aquí y ya lo tenemos aquí lo abrimos y vemos que tiene otro paquete comprimido tal vez z2 pues lo mismo le damos a extraer aquí este paquete es pesado tiene 70 y pico megas si por espacio no lo queréis instalar no pasa nada elegir otro icono luego y ya está pero este es muy completo bien ya lo tenemos aquí lo abrimos vemos que no tiene nada raro que tiene todos los iconos y ya está y ya está y entonces ahora para instalarlo nos vamos a lugares carpeta personal le damos saber mostrar los archivos ocultos que son los puntos que tienen un punto delante y buscamos en los iconos aquí lo abrimos aquí lo abrimos los iconos y el hidrosen que lo tenemos aquí que lo han descomprimido lo tiramos esta ventana o copiamos y pegamos lo mismo es y ya lo tenemos aquí ahora en temas buscamos punto temas aquí abrimos y lo mismo cogemos el liberty que el tema y lo pegamos aquí muy bien una vez hecho esto pues ya no podemos ir a sistema preferencias apariencia y vemos que tenemos ya aquí el liberty dándole tenemos ya puesto el tema aquí abajo os saldrá a vosotros una nota diciéndoos que el motor este tema no se mostrará como se pretende porque el motor de tema gtk necesario ubuntu locks no está instalado es porque cada tema tiene un motor de gtk diferente entonces deberemos de instalarlo en esta página vemos que aquí tenemos todos los tipos de gtk a ver que hay buscamos el ubuntu locks que está aquí y ya sabemos lo que tenemos que instalar este paquete entonces nos vamos abrimos una terminal y instalamos ese paquete sudo aptitude install gtk2-nginers guión guión ubuntu locks cómoda aquí lo tenemos le damos el enter ponemos nuestro nuestra contraseña y está celada y ahora nos dirá debe de desinstalar en los paquetes de porque hay conflicto desinstalar los paquetes del tema humano pues nada le damos que si nos quedamos copiamos primero los tres paquetes que desinstalan por si alguna vez queremos volver a instalar lo que no nos falte de nada y le damos que sí a todo y lo instalamos ya y una vez instalado ya nos vamos a preferencias apariencia y ya lo tenemos todo correcto en el fondo podemos cambiar el fondo la tipografía podemos cambiar la tipografía la interfaz y los efectos visuales que si tenéis compis deberá estar en esto bien lo he cerrado sin querer apariencia ahora nos vamos a personalizarlo una vez elegido le damos a personalizar y aquí podemos vemos que los controles son liberty los colores si queréis cambiarlo yo por ejemplo lo tengo cambiado porque este oscuro no no se ve bien en algunas con algunas letras y en algunas